El presidente de la república dijo que iba a haber limpia en Conagua y que iban a ir sobre todas las personas que fueran relacionadas con el PRIAN. Pues bien, el día de hoy, tras el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de la limpia, en esta controvertida Comisión Nacional del Agua renuncian no uno, no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, seis, seis subdirectores vinculados al PRIAN. Tras el anuncio del presidente López Obrador de una limpia de los servidores públicos en la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, el día de ayer se anunció que seis subdirectores que elaboraron en las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, de acuerdo con la contralínea, dichos exfuncionarios daban cuenta de que estos conformaban grupos de poder al interior del organismo contrarios a los intereses del gobierno federal. Los exfuncionarios que renunciaron son Eduardo Zellner, quien desde 2019 era subdirector general de administración. Antes de llegar de la Conagua, fue jefe de finanzas de Margarita Zavala durante su campaña presidencial. Alfredo Ocón, subdirector general técnico de Conagua, antes fue gerente de aguas superficiales e ingeniería de ríos de la subdirección general técnica. Víctor Yumanaca Alcocer, subdirector general de infraestructura hidroagrícola, desde 2015 fue subdirector general técnico de Conagua, cuando Roberto Ramírez de la Parra ocupó la titularidad del organismo tras la salida de David Korenfeld. También Jorge Eugenio Barrios Ordoñez, subdirector general de administración del agua, se le vincula como asesor en temas de agua durante la campaña presidencial de Margarita Zavala y Patricia Ramírez, que ocupaba la subdirección general de agua potable del enaje y saneamiento de la Conagua. Asimismo, la subdirectora general jurídica Celia Maya García, jubilada como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro. Cabe recordar que el día de ayer el mandatario federal había adelantado que se realizaría una limpia en la Conagua. Ahora, en el caso de lo de Conagua, por eso es buena esta rueda de prensa, tiene muchas virtudes, nos ayuda mucho este diálogo. Aquí me entero de cosas. Esto no está en las columnas, está en los reportajes. En el caso de Conagua, me ayudó un reportaje que hizo una revista, Contralínea, donde se hace un repaso de quiénes están laborando. No quiero prejuzgar, pero sí me llamó la atención que hay personas con malos antecedentes. Entonces, vamos a investigar y muy pronto se va a saber. Un día después, o sea, el día de hoy, se da el anuncio de estos seis subdirectores vinculados al PRIAN que trabajaban en Conagua, que estaban favoreciendo todo para afectar el gobierno. El huachico Leo, que había dicho el presidente que existía dentro de la Conagua y dentro de todos los problemas que están relacionados con el agua, incluyendo el agua de Chihuahua, pues resulta finalmente que sí, que sí está relacionado con el PRI y con el PAN. Y lo vemos con esta renuncia masiva de personas relacionadas con estos dos partidos. Chismosillo de la política. No olvides compartir este video porque yo pongo el chisme y tú la compartida. Para las noticias como son, Criticón Político, Familia Política es noticia y notillazo. Luis Salazar, ya me voy. Luis Salazar, ya me voy. Luis Salazar, ya me voy.